hola brothers un saludo para todos espero que estén pasando bien se termina la semana y bueno vamos a hacer otro contrato de esos que bueno tienen mejor y más interesante paga en este caso es uno para la administración de pain line bay y se llama donde he dejado el remolque tronco entonces decís que el estacionamiento de remolques tiene que estar al lado del garaje sería muy buen sitio la verdad pero es un encargo de un cliente corporativo y hasta donde yo sé podrás comprar los remolques más adelante entonces están pidiendo bobinas de metal por 2 vigas de metal por 1 eso ya son cuatro unidades de carga y repuestos de vehículos por 2 o sea que son 6 unidades de carga para este contrato todo para llevarlo a la tienda de remolques que está en el norte del mapa llanura la paga mil 30 puntos de experiencia 10 mil 150 dólares y acceso a la tienda de remolques entonces vamos a poder comprar semi remolques y remolques en este mapa llanura por ejemplo yo tengo un par que me quedó de trabajos anteriores un remolque vamos a decir común y corriente para mercancías comunes y corriente y otro un poco más grande para seis unidades de carga y el otro para dos eso me lo estuve que traer de painline bay bastante lejos y bueno acá la buena noticia que vamos a comprarlo bastante cerca de este taller del mapa llanura a mí me extrañaba que no hubiera un mísero una mísera tienda de remolques en los tres mapas aparte de painline bay bueno acá vamos a rescatar uno así que vamos a activar esto y bueno vamos a buscar un camión y un semi remolque para ir a buscar eso yo tengo preparado acá el buenísimo pacific p 512 pf lo que no me parece buenísimo son los tristes 200 litros combustible que tiene un caterpillar tiene casi 300 y este tiene solo 200 bueno whatever salimos con este amigo la bocina buenísima y lo que vamos a hacer en vez de ir hasta painline bay por un semirremolque vamos a utilizar el mismo que utilizamos con el ford clt 9000 en el contrato anterior lo único que espero es que no haga mucho conflicto porque el semirremolque este las patas quedan un tanto abajo pero de última le cuesta poquito entrar al camión ahí abajo y ya lo tenemos bueno mapa lo ideal sería ir primero por 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 los repuestos de vehículos al sur del mapa y después ir a buscar el resto de las cosas en la metalistería para después subir un camino de asfalto que después se inunda ahí tierra más asfalto y llegar a la tienda de ramón así que ahora sí nos vamos hasta la granja al sur del mapa ok llegamos a la granja la cuestión de cargar los repuestos de vehículos que son esos tenemos dos y nos vamos este camión si tuviera tracción total mamita sería uno de los mejores camiones en cuanto a desempeño de todo el juego bueno ahora nos vamos a la metalistería el camión tiene la fuerza y la verdad ni precisa neumáticos para barro nomás con esto para todo terreno acá le alcanza para trabajar tranquilamente con seis unidades de carga por ejemplo como ahora pero le está faltando una tracción total sin lugar a dudas mira como se bancó esa inclinación lateral es muy estable el camión grandote tiene muy buen despeje del suelo para mí es excelente y para mi gusto es precioso el camión tiene un cuadradote así pinta de camión fruto fuerte esos buenos 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 no quería pasar por ahí pero bueno me caía la a la huella pero como digo el camión tiene fuerza tiene torque y en cuanto del semirremolque este camión es muchísimo más adecuado para este semirremolque que el Force LT9000 que utilizamos ayer bueno en realidad casi cualquier camión es más adecuado que el Force LT9000 pero bueno este semi no es chiquitito le pusieron una ruedota bastante grande y bueno este camión queda muy ah pero pará es para el otro lado ¿qué pasó brother? te quedaste un poquito es pesadito el semirremolque por esas ruedas también las ruedotas que le pusieron ya me estaba yendo para el destino sin el resto de las cosas como ahora sí esta es la metalistería ahora es que vamos a tratar de entrar por aquí que doble tarde pero no importa no importa naranja y acá nos llevamos vamos a poner las vigas de metal ahí las bobinas que supuestamente pesan menos que las vigas atrás cargadísimo el semirremolque nos vamos a la medida ¿sabes qué? vamos a repostar el camión pero no de ese tanquecito tanquecito de 900 litros mami lo vamos a repostar nada más y nada menos que del flatbed trailer o sea del semirremolque ok el semirremolque tiene 290 litros de combustible muy adecuado muy bien pensado muy ubicado porque ¿por qué no llevar combustible en el semirremol? ¿por qué no? es una utilidad eso no va a hacer que el camión vaya más rápido tenga más fuerza ¿no? es una utilidad ninguna trampa bueno Pablo me habías dicho de hacer en vivo transmisión en vivo y bueno yo hace tiempo que estoy tengo en mente volver a hacer en vivo en el video anterior se me pasó a explicarte esto yo lo que hice fue ya rescatarme el OBS ya tengo el OBS igual se puede transmitir sin OBS pero es mejor con el OBS y ya lo tengo ahora lo que me queda es buscarle la vuelta para configurarlo como se debe y bueno si lo puedo hacer andar bien como se debe bueno volveré a los en vivo y si estaría bueno hacer multijugador de este SnowRun y hacerlo hacerlo de transmisión en vivo pero primero tengo que ver la onda con el OBS si lo hago andar y queda como me parece que no veo porque no lo que voy a hacer es este en la parte de comunidad del del canal ahí voy a anunciar si hago un en vivo este domingo probablemente de tarde acá en Montevideo o qué sé yo a las 6 de la tarde por qué no el domingo a las 6 de la tarde en Montevideo no estoy diciendo de hacerlo estoy diciendo de que si puedo hacer andar el OBS y queda y lo pruebo y queda como me gusta que no precisa tanto porque el OBS está todo configurado para eso bueno aunque sea de prueba haría un un en vivo el domingo si de tarde y bueno si después le agarro la mano por ahí por qué no hacer en vivo todos los domingos o un sábado también por qué no por qué no por qué no primero tengo que echar andar el OBS de todos modos igual nos podemos juntar en el multijugador del SnowRunner y jugamos sin grabar eso es más que obvio pero sí estaría bueno transmitir en vivo va mucho más más copado más más interesante así que vamos a ver cómo me va con el OBS está bien baja tranquilo junta carrera y vamos eso es un ropecho interesante este camión casi no lo nota porque la fuerza que tiene precioso camión me gustan las ruedas son enormes y al camión le quedan bien no le quedan grandes ese tamaño de rueda le quedan bien y ahí muestra la dimensión del camionazo que es muy lindo modo este ok rocas eso es algo que bueno no sé si es una mejora o no que las ruedas del semirremolgue sean más anchas que el ancho de la cama la chata del semirremolgue porque a veces se enganchan a los árboles se trancan en las rocas ahí por ahí si fueran más al ancho del semirremolgue de la cama de la cama la parte sería mejor pero no sé tranquilo brother hay inclinación ahí eso que buen camión que buen camión está oscura vamos a prender la luz que oscuro mucha sombra con el volante nos ayudamos izquierda derecha y es como que el tipo se ayuda con los codos y encuentra tracción eepa no nos mates wow pacific para mi gusto este es el mejor pacific de los tres que hay bastante largo el semirremolte ok a pura fuerza no nos vemos Mucha velocidad Wow, ¿qué había ahí? Creo que es del otro lado del puente No, no, no No, no, no Ahora sí Siempre al mapa, brother Siempre, siempre, siempre Otro repecho Permiso Opa, ¿hay un generador? Prenamos Y descargamos todo Ok Wow Pues sí Contrato completado ¿Dónde he dejado el remolque tronco? Con esto, el trabajo en la central eléctrica será más sencillo Y tu trabajo también De hecho Nos has ayudado tanto Que lo adecuado Que lo adecuado sería Darte los remolques gratis No, vendemelo, vendemelo que tengo plata ahora Pero ya sabes cómo va el mundo de las corporaciones A base de plata Si no, no hay corporación que valga Ok Ok La paga, 1030 puntos de experiencia Más 10.150 dólares Y Lo más importante Tener disponible Esta tienda de remolques Acceso a la ubicación Y El almacén disponible Aceptamos Bueno Vamos a echar un vistazo Esta, tranquilo Es la tienda de remolques Todo bien Remolques que este ya lo debería vender Pero no, no Vamos a ver qué onda con el acceso a esta ubicación Acá tiene repuesto de vehículos Supongo que ilimitado Eso es lo que tiene Repuestos de vehículos Ok Buena cosa Sirve Así que dice La tienda Acceso a la ubicación Y al almacén Está bien Mapardo Pues Si Es eso Es exactamente eso Muy buena cosa Eh Brothers Espero que tengan un Muy buen fin de semana Y como digo Si logro hacer andar el OS Por ahí tenemos En vivo este domingo Y si no será el otro O el sábado O algún día que quede cómodo Y podemos volver a los en vivo Más seguido Más seguido Me tengo que salir de acá para apagar el motor Ok A SnowRunner querido Pásenla bien Y cuídense No 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 Gracias por ver el video.